Mi José, a ver, ¿cuál es la escena más fuerte que hiciste con Lucero? Fuerte de... De beso. De fueguito. De fuego. Pues sí hubo varias, hubo varias. De hecho, a papacho y... Y sí. Sí. Todo tu público, este que es un personaje muy distinto a todos los que te hemos visto hacer, que ya en realidad Lucero nos estaba platicando más o menos de lo que se trata, que ya salió, que van a aventar todos los capítulos de un fregadazo. Sí, de hecho, Migali, justamente hoy es el estreno, ya está disponible en VIX para que la puedan ver. Es una serie de mucha calidad. Está basada en el libro de Juan Rulfo, El Gallo de Oro. Mi personaje es Dionisio, que es un pregonero y me robó al corazón este personaje. Es entrañable y deseo que también a ustedes hoy les guste, que nos sigan y que la disfruten, porque es para eso, para que pase un rato agradable. Me encanta. Oye, ¿cómo se conoce tu personaje con el de Lucero? Se conocen en la delegación. Dionisio escucha cantar a la caponera y le llama mucho la atención su voz, la forma de cantar, se le hace como que muy lindo. Y a partir de ese momento, pues, está como esta relación y hay cosas muy lindas, hay sorpresas ahí con los personajes. Oye, hablando de eso con mi querida Lucero, mi José, a ver, ¿cuál es la escena más fuerte que hiciste con Lucero? Ah, fuerte de... De beso, de fueguito. De fuego. Pues sí hubo varias, hubo varias ahí. De hecho, apapacho y... Y sí. Sí. Oye, pues, déjame de... Y sí, sí, sí. ¿Te parece si le damos una probadita al público de lo que es El Gallo de Oro? Me parece perfecto. A mí no me gusta que piensen por mí. ¿Qué hubo? Ay, güey. ¿A poco no le dan ganas? Sí, como yo. Sí, este fin de semana hacemos encerrón, migalí, nos echamos los 10 capítulos que ya están disponibles en VIX, ya lo saben. ¿Y por qué no nos las podemos perder? Porque, mira, es una historia, para empezar, maravillosa de Rulfo. Los personajes también tienen cosas mágicas. Las locaciones, los vestuarios, es una historia de época. Es este México de los años 40s, 50s. Entonces, veremos las tradiciones mexicanas como los palenques, las peleas de gallos, el juego de cartas, los caballos, el azar, la suerte, también juegan un papel muy importante. Entonces, tiene todos los elementos para que se sienten y que la disfruten, pero con todo. Oye, ¿sabes qué amé, antes de irnos, los nombres de los personajes? Sí. Amelos, que sí Bernarda, que sí Dionisio. Edubiges, Dionisio. Que nombres fuertes, aparte. Padrísimo. Bueno, esto también depende mucho de la forma de Juan Rulfo, que también le da como este misticismo. Y también está increíble, está padrísimo. Ay, me encanta. Muchas gracias. Muero por ver toda, completa. No se la pierdan ahí, el gallo de oro. Está buenísima. Muchas gracias, José Romero. A ustedes. ¡Te queremos, chiquillos! Y a ustedes, no se pierdan del gallo de oro. ¡Vámonos! ¡Vámonos con Andi! ¡Andi, di! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!